Esa música que te da, no se queca, wow, te vienen tantas cosas a la cabeza realmente, de ese tipo de músicas en serio. Opción número 27, ahí lo vemos al 44424, Arthur o el QR, vos tenés que votar por él. Hay que ver que dice el jurado, muy importante, porque el jurado también hoy lo puede salvar a Arthur y lo puede llevar a la semifinal de la competencia. Vamos a arrancar, si me permite Dani, por favor, por el maestro Maya. Adelante, que le ha parecido la presentación de Arthur esta noche. A mí me pareció fantástica, Arthur. No, no, de verdad no esperaba menos de vos y esta música en sí es hermosa y existe una versión acústica súper linda. No anoté nada, simplemente me quedé a escuchar y a disfrutar de lo que vos cantabas. No, no, no pude anotar nada, simplemente deleité de lo que escuché y disfruté de tu interpretación, que fue fenomenal para mí. A mí me encantó, Arthur, me encantó. A ver, Lali, por favor. Hola, Arthur, ¿cómo estás? Te amo. ¿Estás? Para empezar, chupete con el look, con el acting. Me parece que la emoción te llevó de acá. Te llevó y se notó. Volaste, se notó en tus ojos que te emocionaste y eso es cuando yo siempre hablo de que la emoción no nos controla a nosotros. Nosotros tenemos que controlarle a la emoción a favor de nosotros. De igual manera se sintió genuino, se sintió sincero, tenés una voz hermosa y esta es una de mis músicas favoritas. Así que yo disfruté realmente, siento que saliste muchísimo de tu zona de confort en una capilla. Esta, estábamos diciendo con el profe Robson, esta es una música para el final. Esta es una música... No sé si a mí no me va demasiado el tema. Es una música de finales, así que te felicito por elegir. Y nada, adelante. Vamos, Artur. Bueno, señor Mesa, por favor, ¿qué le ha parecido la interpretación de Artur en esta canción, por favor? Dani Mesa. Dani, adelante. Hola, Artur. Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dios? Yo estoy bien, yo estoy bien, bien. Siempre en la lucha, siempre para adelante. No hay que... No hay que parar, no hay que parar. Muchas veces me siento un poco bajoneado por muchas cosas de la vida que pasan, ¿verdad? Pero, pero, hay que seguir adelante. Porque estamos hechos para empezar de cero una y mil veces. Cuesta, cuesta, no es fácil, no es fácil. Muchas veces cuando de repente uno, uno da su opinión y qué sé yo, hay un montón de cosas que pasan después, comentario, hiriente, ta, 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 todo eso. Claro que duele. Entonces yo te agradezco que me preguntes, yo te devuelvo la misma pregunta. ¿Cómo está Artur hoy, esta noche? Bien, o sea, es una... A diferencia de mi primera capilla o cada presentación, yo siempre me siento bastante nervioso. Justamente le estaba comentando eso a Maquia antes de salir. Que siempre tenés esa ansiedad, no importa los escenarios, no importa la experiencia, por decirlo así. Siempre hay esa ansiedad y ese corazón latente, rápido. Y yo siento que me arriesgué bastante con esta canción porque yo siempre estoy en lo movido, en lo saltado, en lo que sea. Y fuera de todo, yo quiero dedicarle esta canción a mi madre que está en el cielo, hace dos años y algo. Y yo creo que pensé demasiado en ella, en esta canción y ya... Se aparecí. Se aparecí ahí. Yo no creí que me iba a hacer sentir tanto esta canción. O sea, de hecho que... Lo quería interpretar de una manera sublime y tranquila, pero la emoción fue muy linda, muy grande y muy fuerte. Y hasta ahora estoy sintiendo eso. Y nada, estoy bien igual. Bueno, yo sabía que pasaba algo porque, como te dijo el maestro Robson, interpretativamente nos llevaste a todos, ¿verdad? Y es una muy linda canción. Respeto muchísimo lo que te pasa internamente y qué lindo que te hayas sincerado con la cámara, con la gente que te está viendo. Porque es demasiado importante también que el público sepa que muchas veces cuesta tener que subir a un escenario, pero no porque no quieras subirte, sino porque por un montón de cosas. No sé, no sabes que te puede llegar a decir la gente, no sabes si le va a gustar o no. Y te entra una ansiedad y un nervio, así que no sabes cómo manejar. Cierto lo que dice la maestra Lali, hay que manejar la ansiedad, los nervios a favor de uno, ¿verdad? Yo respeto, como te dije, respeto mucho lo que te pasó y comparto contigo ese sentimiento. También tengo que ser consecuente y también coherente. Estamos en una competencia y lastimosamente te jugó una mala pasada, entre comillas, digamos. No quiero utilizar malas palabras. Ahora, tuviste un traspié en ese momento, ¿verdad? Pero recalco y le doy el valor del por qué te pasó eso. Porque estabas pensando en tu señora madre y es totalmente válido. Así que gracias por sincerarte, gracias por tenernos siempre tu arte acá, Arthur. Bien, Arthur, vamos. Gracias, Arthur. Por favor, ahí está la cámara, ahí está la gente, todo tuyo. Muchas gracias a toda la gente que ya empezó a votarme desde el sábado. A mí me gustaría pasar a la semifinal, de verdad, me gustaría llegar a la final. Porque este es un programa que yo siempre soñé estar y desde chico lo veía. Y hoy, gracias a Dios, me tocó la oportunidad. Es un escenario demasiado importante y me gustaría llegar a la semifinal y a la final. Así que si querés verme ahí, te pido que votes 27 al 44424. Y vamos a seguir brindando arte. Ahí está, bien, Arthur. Bien, Arthur. Capo. Felicidades, a mí me encantó la presentación. Fua, tenés que tener...